¡Suscríbete al canal! ¡Amigo, que tengo que poner el reto de likes! ¡Pone el reto de likes, Masi! Todo el mundo tiene que suscribirse a este canal y tenemos que llegar al difícil reto de dos likes en este vídeo. ¡Dos likes! ¡Imposible! ¿Dos likes? Ni uno más, ni uno menos, sino dos likes. Y tiene que darle al like si quiere mucho a su abuela. Yo la quiero mucho, abuela. ¿Y por eso estás así? ¿Qué te ha pasado? No, es que me ha venido a la cabeza una persona. ¿Qué persona, amigo? Se llama Granny. ¡Es verdad, Granny! ¿Dónde estás, Granny? ¡Amigo! ¿Cómo, cómo? A ver, quiero llorar. No, no, no. Ya no, ya no. No me salen lágrimas. A mí sí viene. No te sale, no lo veo. Ahora sí. Qué mono cuando llora, me encanta. Creo que me estoy enamorando de Granny, amigo. ¿Cómo? No sé, es muy raro. Eso hay que arreglarlo. No, no, no. Eso hay que arreglarlo. Estaba... Ah, es verdad. Se me metieron en la cárcel. Es verdad. Vamos a visitarla. A ver, cierra por ahí. Dios, pero Masi, ¿estás preparado? O sea, en serio, ¿qué le vas a decir? Le vas a decir, oye, Granny, que al final sí que me gustas. No sé lo que le diré, pero tengo mucho miedo. Quiero verlas ya. La he hecho de menos. Yo la he hecho de menos. O sea, me vas a ir a una vez vosotros. Hola, ¿qué tal? ¿Estás nueva? Hola, ¿qué tal? Encantado, yo soy Pantry. Soy la policía de los policías y super policía. Ah, eres... Vale, pues... Es que, a ver, resulta que queríamos... A mí no puedes entrar, a no ser que seáis presos. No. ¿Séis presos? No, no somos presos. No, pero preciosos, sí. O sea, tenés preciosos y no tienes arte. Pero, digo, ahí te ha dado, ¿eh? Hay dos... Bueno, a ver, Pantry, dile. Eso, a ver, es que resulta... Tú, por favor, te estoy hablando yo. ¿Me puedes mirar? Ah, sí, hola. Pensaba que me estaba hablando esa nubecita de arriba. Pero si no hay nubes, está despejado. Ah, pues yo veo nubes. Ah, bueno... Se vea el azúcar que me he empolvado. ¿Cómo que haces esto? Pero, Pantry, digamos, mi oso. Que, escúchame, policía. Resulta que mi amigo tiene a su novia metida en la prisión. No, venga a ver a mi abuela. Es una señora muy mayor. ¿Abuela o novia? Sí, pero, o sea... Es que su abuela es su novia. Aquí nos permiten besita. ¿Novia? Sí, es que está enamorada. Joder, que... Ay, qué bonito. Es que me gustan mayores. Es que hay cuchi cuchi. ¿Estás enamorado y le vas a dar mimi? Sí, muchas mimi. Mi mente ahora mismo. Dios tonto. Ay, entonces yo sí que os dejo. Si son para mimis y para amor y para cositas lindas, yo os abro la puerta. O sea... Vale, muchas gracias. Oye, pero no me apuntes. Vale, cuidado, ¿eh? Que sí, que sí. Vale, ya os doy tras tras, ¿eh? Con las balitas. Vale, vale, vale. Me los abro. Dios, estás de loca y tonta. Perdón, sí, chicos. Que sí, sí. ¿Qué me has dicho tú? Que eres una preciosidad. Ay, o sea, me estás ligando. Si tuvieras un poco el pelo, igual me lo pensaba. ¿Cómo que sí? Oye, pero que el pelo no lo es todo, ¿eh? Ay, esperad aquí, chicos. Yo la traigo. Vale, vale. Vale, gracias. Está un poco vieja, ¿eh? Pero yo no sé por qué te gusta, pero bueno. Ya. Mira. No hay no salís, ¿eh, chicos? ¿Qué está haciendo? Mira, Masi. Mira lo que está haciendo. Yo no entiendo nada, Pankri. ¿Por qué esta tía es tan especial? O sea, viejita. No lo sé, pero mira. Te vayan a buscar a tu novio. ¡Pero levántate! Déjame. Déjame que te chupen los pies. Mira que te apunto, ¿eh? Ah, quiero chuparme los pies. Pues se van un poco sucios. Porque me gusta que me gusta la llamechita. Y el rostro, el rostro, pues, el rostro, chico. Tengo la suela que tenías. Ah, claro, claro. Toma, toma la suela, Muchi. Dios, está desesperada. Ay, qué mora es. Bueno, vamos. De aquí vas a chupar las cosas que suelas. Ven aquí. ¿Cómo? Te lo voy a dar por la puerta. Sí, sí. Ven aquí, por favor. Vamos a ver. Vale, Masi. Siéntate, Masi. Aquí está. Aquí tengo visita de bien. ¡Tú, tú, sorpresa! Hola. ¡Dame el cielo! ¡Hola! ¡Horos hechos y derechos! No, 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 no. Vamos a ver. Es el el que quiere verte, ¿eh? Es el. Policía. Déjeme solo con los de una visión cerrada. Le pago la visita. No, chica. O sea, yo tengo que vigilar y ver el amor florecer. O sea... Tú quieres mirar. No, no. Me vamos a mirar como aquello. Escúcheme. Me visitaron. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué hacen allí estos dos, hombre? A ver, vamos a ver, Granny. No sé si te acuerdas de tu amor, Masi. Hola, ese soy yo. Y hola, yo... Le rompís el corazón putrefacto que tengo del infierno. Pero, tío, pero... Lo siento, es que esos ojos de salmorejo me encantan. Me lo están diciendo en serio. Sí. Pero es plan romántico. ¡Ay, qué bonito! Venga, me voy a mojar un poquito de pan en tus ojos. Me voy a mojar tu pan en mi cuarto. ¡Tío! No, no, me está... No, creo que... ¡Ay! Ya hemos llegado hasta aquí, ¿eh? Ya hemos llegado hasta aquí. Ya tienes que lanzarte. Alza tu manito. ¡Cáme! O sea, no entiendo nada de esto. Es antinatural, pero bueno. Es bonito. Esto es lo mejor que he visto en mucho tiempo, ¿eh? ¡Tocame lo que quieras! Oye, Gerani. ¿Podrías ponerte un poco de pelo que te estás quedando calva? Soy innatural. Ya, ya, naturalmente calva. Soy innatural. No tengo por qué cambiar mi cuerpo. Madre mía, madre mía. Yo creo que estos se van a vivir una aventura, ¿eh? ¿Policía? O sea, sí. ¡Qué bonito! Lo que pasa es que ya está encerrada. Claro, tú vas a tener un poco más de salir. ¿Cómo qué? ¿Que vaya a la esquina? ¿Para qué? Ya, ya, la esquina. Bueno, no lo sé. Pero, policía, puede... Oye, es que la verdad estoy un poco interesado en ti. Porque me parece a mí que eres muy guapa. Hombre, yo te dije que si tuvieras un poco más de pelo, yo me caía como una tonta. Aunque si tienes unos billotitos, pues se puede cambiar de opinión, ¿eh? Eh, pues sí, la verdad... Oye, va a ver este... ¡Pancry, Pancry, Pancry! ¿Qué pasa? Que me da mucho miedo, Pancry, que no, que no, que no, que paso, me voy. Pero, ¿qué más, tío? O sea, la vas a dejar así, pues yo os hago pum pum y morís, ¿eh? Pero, mira... Masí, es que no puedes jugar así con la gente, ¿eh? Claro, con el corazón no se juega. ¿La quieres o no, eh? No te lo piñan. ¡Eh, casi! ¡Másimo! ¿Dónde está la esquina? No, no quiero ir. Ve, ve pa' ya. ¡Sí, claro! ¡No, no, otra vez no! ¡Que me quiere hacer una cosa muy mala! Claro, tiene que perder el florecer en su jardín. Claro, venga, Masi, yo te animo. ¡Venga, fiera! No, Masi, no, no, no me gusta. Masi... ¡Me niego! ¡Viva el amor, o sea! ¡Masi! ¿Qué le pasa a tu amigo? Me está poniendo de los nervios. ¡Ha roto un corazón! ¡Y eso no se puede permitir! Masi, sos el recagón. No, es que lo quiero, no lo quiero, que es una señora. No está la vieja. No lo sé. No, la vieja está... ¡No, la vieja está ahí! ¡No te escapeses, que te muevas cerrado! ¡No voy a escapar, porque aquí me tratan de lujo con comida gratis y estancia! ¿Qué estás diciendo? No entiendo en nada. Dice que tiene comida gratis y estancia. ¡Oye, por la verdad! ¡No! ¡Me tratan de lujo aquí! ¿Pero qué estás diciendo? Pero... Encima vienen los hombres a verme, a ver si los hombres... ¿Pero qué hombre va a ir a verte? Toda la noche vienen los 50 hombres... ...pring fila india... ¡Ah, claro! Es que esta tía tiene mucha imaginación. ¡Ay, la nubecita me habla! ¡Qué falta! Oye, escuchadme una cosa, escuchadme una cosa. Se me ocurre jugar al escondite. ¿Al escondite? Contad vosotros aquí, contad. Yo me voy a esconder. ¡Ay, qué divertido! ¡Qué divertido! ¡Qué divertido! Contad aquí los 3, los 3 contra mí, los 3. Vale, vale, pues nada. Vale, venga. ¡Hasta 10, hasta 10! Vale, vale, hasta 10. Oye, me ha sido una pregunta. A ver, pero yo no me he contado, chicos. Dime. 1, 5, 7, 8, ¿cómo se cuenta? Esta ruela es un poco... ¿No es un poco tonta? ¿No? Sí. Ya, creo que me la puedo ligar o así. Ya hemos llegado a 10, chicos. ¡Vamos a jugar! Vale, oye, pero una cosa... ¿Habéis visto mis juguetitos? Tengo esto y esto. Vale, vale. ¿Puedes guardar eso? ¿Te gusta? Policía, creo que tienes algo... ¿Qué pasa? No, no, que iba a decir que tenías algo muy bonito ahí en la cara, pero... A ver, pero yo te digo que solo me interesan los hombres con pelo y con dinero. Dios, pero en serio. ¿Tan difíciles? Es el caso que te permite mantener porque soy un poco vaga y me gusta que me mantengan. Claro, porque yo soy hermosa. ¿Dónde vais, chicos? No lo sé, pero... Pero es que no me puedo callar porque a mí me han pagado por palabras y, claro, tengo que hablar. No se calla. ¿Qué ha sido eso, chicos? ¿Dónde está la vieja? ¡Que está la puerta abierta! ¡Que se ha escapado! ¡Que se ha escapado! ¡No puede ser! ¡Granice escapa de la cárcel! ¡SALUEGO, LUCA! Pero que se va. ¡Dios mío! ¡Cómo vuela la abuela! ¡Oye! ¡Oye! ¡Cómo vuela la abuela! ¡Que te caes, policía! De verdad, yo no puedo. Así no se puede. ¡Tiene que tener a la policía! ¡Vaya policía para escotir! ¡Vaya, toma! ¡Toma! ¡Ya! ¿Qué la ha palmado? Lo siento. Tenía que matar a tu amigo porque era un poco tonto. Oye, Masi, ¿por qué... Me llevo las cosas. ¿Por qué Masi tenía armas? No lo sé. Se las llevo... Ay, creo que me metí a mano y se las llevo, chico. Bueno, Feli. Larga tanto hasta que te mate. Bueno, yo me voy, ¿vale? Eso, policía. Cuando tenga pelo, hablamos, ¿eh? ¡Vale! ¡Y dinero! Venga, sí, sí, venga. Madre de la mano hermosa. Oye, a todo... A todo esto, o sea... ¿Qué? Escóndeme aquí. No diga a nadie que estoy aquí. ¿Pero tú te crees que...? Pero oye, Granite, ¿verdad? ¡Me voy a atacar! ¡No se me despierta! ¿Qué haces? Bueno, pues... Pues nada. Parece ser que hoy... ¡Me toca dormir en el sofá! 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 ¡Me toca dormir en el sofá!